Bueno, señores, hablemos un poquito de boxeo ahora, porque todavía siguen los secos de la pelea de fin de semana, la pelea de Robeis y Ramírez y Rafael Divino Espinosa. Y no se vaya nadie porque ya vuelvo con un tema importante de OPC, pero acaba de poner Robeis y Ramírez que él va a regresar más fuerte que nunca. Y la pregunta es muy fácil aquí. Tiene Robeis y Ramírez para regresar más fuerte que nunca. Solo el tiempo lo va a decir. Estuvimos hablando con el equipo de Robeis y Ramírez y no hay una revancha firmada. Esto es una cosa que quiero dejar en claro. No hay una revancha firmada. Va a haber revancha porque Rafael Espinosa es un caballero. Y Rafael Espinosa, el divino, dijo que así como Robeis y le había dado la oportunidad a él de pelear por título del mundo, él le iba a dar el chance de revancha a el cubano. Todos sabemos lo que pasó el sábado. Una pelea espectacular, candidata a una de las mejores peleas del año. Una pelea con cierta polémica. Hay quien dice que la pelea debió ser detenida por completo en el quinto asalto, que el conteo fue demasiado lento, que Espinosa no estaba en condiciones de continuar. Sin embargo, el árbitro se lo permitió. Eso es parte de la historia. Es parte de la leyenda. Lo cierto es que Espinosa se recupera, termina mejor y termina con un conteo para el cubano. Yo siento que en mis compatriotas aquí en Miami hay una cierta noción derrotista. Y cuando Robeis se dice que voy a volver más fuerte que nunca, como que hay una cierta aprehensión. Y siento que entre los mexicanos hay una idea de que, déjalo que hable, más nunca se recupera a Robeis Ramírez. Más nunca le gana al divino Espinosa. Hay incluso gente diciendo que Robeis tiene que cambiar de equipo, que Robeis... No, señores, no. No, uno lo cambia de caballo en medio del río. Yo creo que el equipo de Robeis Ramírez es espectacular. Lo digo así. Tanto de su manager, como de su entrenador, como de su preparado físico. Es espectacular. Y este es el gran tema del boxeo. El tema del boxeo es que si alguien pierde, es como si hubiera muerto. Si alguien tiene una derrota, es como si se hubiera acabado para siempre. Y luego, entre los cubanos somos así, también somos muy derrotistas en ciertas ocasiones. Yo sí creo que Robeis Ramírez se puede recuperar. Yo sí creo que Robeis Ramírez le puede, escuchen mis verbos, le puede ganar al divino Espinosa con una preparación más consciente, con un plan más sólido y sobre todo, sobre todo, esta es mi opinión, no pensando en mañana, no pensando en futuro, no pensando en lo que vendrá. Pensar en el momento. Esto es lo que hay y no hay un día después. Un día después. Yo decía en un video ayer que es humano para un peleador. Es humano, eso lo vemos en la BOFEC todos los días. Todos los días alguien nos dice algo y yo les pongo un ejemplo. Colby Covington está diciendo que cuando él le gana a León, va a subir a ganarle a Chan Strickland, que él va a bofetear a Chan Strickland. Pero es que hoy mismo León Edwards dijo, cuando le gane a Colby Covington, voy a subir y voy a bofetear a Chan Strickland. Aquí tenemos dos peleadores que van a estar peleando el sábado, el campeón y el retador. Y ambos ya están pensando en el paso que viene. No han peleado entre ellos. No han peleado entre ellos, pero ya están haciéndose planes a largo plazo. ¿De qué es lo que viene? Ilya Tupuria habla de vencer a Volkanovski en Anaheim en febrero y después de hacer la pelea UFC España. Hombre, no has peleado todavía con Volkanovski y ya estás pensando en UFC España. Y puede que pase. Esto no es una crítica. Esto es algo del ser humano. El ser humano es muy difícil. Que el pensamiento se quede en un momento justo. El pensamiento es algo libre. El pensamiento es algo que no tiene brida. Y se desboca. Y es muy complicado. Es como el cuento de la campesina que iba y decía llevando leche con esta leche cuando la venda voy a comprar esto y con eso voy a comprar esto otro y al final el cántaro de leche se le cae y se le rompe. Y no hay nada. Yo creo que ese debe ser el gran acercamiento de Robes y Ramírez a la revancha. Lo que hay es un hombre que me ganó una pelea polémica o como quiera me ganó una pelea. O sea, no hay nada que me interese más nada en el mundo. Nada. Ni el venado López ni Naoyi Nahue ni la madre de los tomates. Hay un ser humano que se llama Rafael Espinosa y a ese ser humano yo tengo que arrebatarle la corona que fue mía. Y para eso actuar en concordancia pensando que no hay mañana hacer un plan para ese día justo para ese único y exclusivo día de la revancha. El plan que tienen ellos es que Robes y Ramírez va a descansar ahora va a pasar sus navidades y Robes y Ramírez estaría peleando en algún momento del próximo verano. Yo creo que está bien. Yo creo que Robes y que ha peleado bastante y bastante y bastante tiene que tomarse un descanso. Un descanso para limpiar la mente para limpiar el cuerpo para no pensar en nada. Para aislarse y así como decíamos que Ian Machado Gary tiene que aislarse de lo negativo lo mismo tiene que pasar con Robes y Ramírez aislarse de todo ese pensamiento que a veces surge y que es muy negativo pero yo sí creo que es un talento diferente y me podrán decir aquí que estoy utilizando la bandera no no yo creo que es un talento muy grande y que con otra aproximación a la revancha la puede ganar sin demeritar a Espinosa porque Espinosa también se va a preparar para algo diferente Espinosa tiene una ventaja muy amplia y es la como como Espinosa hace las 126 libras con el tamaño que tiene Espinosa hay que verlo así al lado de uno como hace el peso es algo que Dios le dio y que el santo de su pueblo el divino rostro se lo ha sancionado como dicen por ahí al que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga pero también Dios le ha dado muchos atributos a Robeisi y creo que la forma única de encarar esto es así no hay más nadie en el mundo no hay más nadie en el boxeo solamente el divino Espinosa tiene chance Robeisi en la revancha lo que Dios le dio es es Gracias.